EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Midtown, carnes y más. Visítanos en la 10400 Northwest, 33th Street, local 120, en Doral. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. ¿Qué tal todos? Buenas noches. Bienvenidos una vez más al cierre en La Señal de EBTV. ¿Qué tal, Ciudadanos? Muy bien. ¿De qué se ríe? No, que usted tiene media hora con unos problemas domésticos hablando por teléfono. Yo no sé qué es esto que tal bien. Chequeo esto, chequeo esto. Y hay que pasar el switch. No, mire, cuéntame qué es eso del retruque. Ok. Fíjate en lo siguiente. Hoy era un día particular porque... La televisión de los Estados Unidos está criticando desde el día de ayer la retirada de las tropas norteamericanas, que se retiraron dejando que las tropas turcas avance. Hasta tal punto que quienes van a frenar a los turcos en el avance aparentemente son los rusos, que apoyan a Siria. Esto es interesante y si usted ve el mapa se da cuenta de él. Porque lo interesante de esta situación es que los kurdos es uno de los mayores pueblos del mundo que no tiene territorio geográfico. Es decir, que no tiene el país, sino que han estado regados entre varios países. Y es una minoría muy fuerte, pero que sin territorio. Y constituye un peligro, de acuerdo al punto de vista, para Irak, para Turquía, etc. Pero además, ellos han sido quienes tienen la mayor cantidad de terroristas, terroristas de ISIS, como dicen aquí, o Daesh, allá en España, que son en parte responsables de los actos terroristas del mundo. Entonces, dicen, ¿cómo es posible que los tenían prisioneros y ahora escaparon? Entonces, en esta discusión, la prensa, que por supuesto aquí es muy crítica de Trump, inmediatamente agarra el tema y se avalacha. Toda, estoy hablando de los canales de televisión, todo con excepción de Fox. Uno con un detalle, otro. Entonces, como esto yo lo venía observando desde que estábamos allá, entra un poquito de él y da la casualidad que el presidente Trump dice hoy no, que no va a intervenir. Eso sí, le da una advertencia a Turquía, párate, porque las cosas pueden complicarse y si se van a complicarse. Hoy va a la presidente de la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, demócrata, acompañado de dos representantes a hablar con el presidente. Un poco este tema que le estoy... El presidente no parece que dice que no habla. Bueno, dan una rueda de prensa al salir de la Casa Blanca y por supuesto aparece en todos los canales de televisión que lo va a ver mañana en todos los periodos. Porque, aparentemente, Trump hizo una de las suyas y hubo esa señora que se calmara y creo que no fue de acuerdo... Políticamente correcto. Políticamente correcto. Dada esta circunstancia, veo que está Pompeo ahí y Pompeo dispara un Twitter y a lo que Pompeo dispara el Twitter y brinco yo por el Twitter para ver qué fue lo que dijo. ¿Usted no cree... ¿De qué cree usted que habló? No habló de los turcos. De Venezuela. Entonces, ¿cuál es el único tema en política exterior que tiene el consenso de los dos partidos? De Venezuela. Sigo avanzando dentro de esta idea. Da la impresión, cada vez más, que la política exterior del presidente Trump es muy criticada por todo el mundo, por sus aliados europeos, etc. Me da la impresión de que vamos a ver pronto algunas acciones o vamos a conocerlas públicamente de algunas acciones con relación a Venezuela. Eso por un lado. ¿Distintas a las sanciones? Más allá que las sanciones, con otro alcance. Las sanciones ya entramos en un sistema como si usted tuviera un salchichón aquí o un pan y va... Así van las... Eso no lo va a parar nada. ¿Y qué puede ser más allá de las sanciones? No me atrevo a decirlo. No tengo ninguno elemento suficiente para... Pero es que hay otro elemento interesante. Que el ministro de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea es Joseph Borrell, catalán. Y precisamente, en este momento, Barcelona lleva dos días de manifestaciones violentísimas. Sí. Todos los partidos lo han criticado de los separatistas. Entonces, Joseph Borrell, ¿dónde cree usted que está? Va a hablar con los migrantes venezolanos en Cúcuta. ¿Quién? Joseph Borrell. Está en La Habana, Cuba. Pero va a hablar con los migrantes venezolanos en Cúcuta. Perfecto. Pero ¿y qué fue a La Habana? La Habana, Cuba. Bueno, nada. Están bien afectados los españoles con todas las sanciones que le ha hecho Estados Unidos a La Habana. Exactamente. Están ahorcados económicamente. Exactamente. Y luego, acuérdate que uno de los últimos territorios que pierde España es Cuba. Sí. Después de que le dio bastante ayuda, por cierto. En momentos donde nadie le tendía la mano. No, no, no. Estoy hablando cuando eran imperios, más allá de las Filipinas, etc. Entonces, Cuba representa, tiene un sentimiento para los españoles. Entonces, lo que me llama la atención es que la madre del Cordero es La Habana. Quien dirige todas las manifestaciones, coordina, da las ideas. Sí, es como el cerebro del monstruo. Es el cerebro. Ajá, y fue Borrell a La Habana a decirles qué. Me pagas, te apoyo, lo dejamos hasta aquí. Vamos, leeré en la madrugada los periódicos españoles y te podré decir. Entonces, digo, fíjate que es curioso. Un retruque con la política exterior, con el caso Venezuela. Y él va a ser el canciller de la Comunidad Europea. ¿Y a dónde se va a dirigir? ¿Después de La Habana? Exacto. Porque toca Cúcuta, pero no Venezuela directamente. Exactamente. Exactamente. Y dentro de eso, creo que hoy más que nunca, la política exterior, y quien dirige la política exterior del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional, pues para extenderla a todos los partidos políticos, o de un sector muy importante de la oposición, para seguir y no herir susceptibilidad, debe ser muy claro, debe ser muy transparente y debe ser una línea muy cierta. Porque yo creo que viene una serie de acontecimientos más allá de lo que nosotros estamos pensando y que debe estar muy clara la línea por donde debemos ir. Una pregunta que quizás hacen los venezolanos. Qué bueno que la comunidad internacional en general siga con esa línea apuntando hacia Venezuela. Los tiempos corresponden a las necesidades de todos los ciudadanos venezolanos. Es un asunto que se convirtió en un problema de la región, en un problema mundial, el de Venezuela. Pero la solución... Es un problema americano. Es un problema americano para todas las regiones. Pero es un problema americano de migraciones, de una serie de elementos, de... Pero no es de hoy para mañana. ¿Qué? El problema... La solución del problema. Bueno, yo creo que la solución del problema no puede ser únicamente en un plano de reuniones y acuerdos. Aquí tienen que haber otras acciones más específicas. A ver, ¿cómo toda esa comunidad internacional obliga o apura el paso para que, por ejemplo, Maduro salga... No hay nada más hipócrita que las reuniones de las comunidades internacionales. Le digo que me tocó cubrirlo en una época y después estar. Y entonces llega... Pero me preocupa eso que dice. Y entonces, aquí en privado te voy a decir lo siguiente, yo no soporto a este. A ver qué hacemos para salir de este. Pero públicamente es la unidad de tal, tú sabes, la habladera... O sea, que toda esta importancia que tiene Venezuela a nivel internacional, la mitad puede ser hipocresía, la otra... No, no, no. La preocupación la tienen todos los países con Venezuela. O sea, se conoce todo lo que hablan. Pero en vez de ser cada día más enérgicos... Más frontales. Más frontales, se van por este... De una convergencia paralela. Porque hay países que apoyaron lo del TIAR y no han hecho nada todavía. Bueno, ¿cómo se mastica el TIAR? Bueno, pero se aprobó... La primera parte es el llamado a más sanciones, a cortar relaciones, a dejar de prestarle apoyo a la dictadura en Venezuela y hasta el momento... Por eso, ¿cómo se mastica? Tú tienes que presentar, señores, la fórmula para el próximo paso en el TIAR es este. Pues hasta ahora no. O sea, es como que tiene un perro rabioso y lo tiene ahí. Pues suéltale la cadena, pues. A ver quién muerde primero. No, o para retirar a los ladrones que tienes metidos en el jardín. Pero yo creo que ya el pastoreo de nubes no da más. Es así. Es lo que dice la gente, de hecho. Y creo... Los venezolanos que están en Venezuela. Y mientras esto continúa así, el desgaste de la opción democrática es enorme. O sea, espero que este retruque sea bien utilizado. ¡Breve pausa! Y seguimos. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Perfecto. ¡No! No, no, no! Gracias por ver el video.